Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay del juego Lego, el señor de los anillos Y estamos con un nuevo desbloqueo de ladrillos de Lego rojo Muy bien, para nuestro siguiente desbloqueo vamos a nuestro mapa Y tenemos que dirigirnos hasta las minas Morgul ¿Veis esta interrogación? Pues ahí es donde vamos a encontrar nuestro ladrillo de Lego rojo Así que vamos allí Vale, muy bien, ya hemos llegado a las minas Morgul Y entramos nuevamente al mapa para fijar el destino hacia esta interrogación Vale, genial, ya se ha marcado el senderito de moneditas Vale, genial, ya estamos muy cerquita Y aquí tenemos un personaje al que tenemos que entregarle el arco de fuego de Mithril Muy bien, ahí está Vale, genial, y aquí tenemos nuestro ladrillo de Lego rojo que se llama piezas de personaje Y podemos comprarlo por 25.000 moneditas o piezas de Lego Vale, chicos, así que para activarlo tenemos que ir al menú Y elegimos extras Y seleccionamos el ladrillo de Lego rojo que hemos desbloqueado Que es piezas de personaje y le damos a que sí Muy bien Vale, y para qué nos sirve este ladrillo de Lego rojo Pues nos sirve para cuando matemos a un personaje, a uno de nuestros enemigos Pues este suelta unas cuantas moneditas Que nos van a ayudar a que nuestro tesorito se vaya incrementando Vale, chicos, espero que os haya gustado este gameplay Like y favoritos si ha sido así Suscribanse si no lo están Comenten los videos Y nada Hasta el próximo gameplay ¡Suscríbete al canal!